¿Y ahora qué fue lo que ocurrió? Bueno, al parecer... Se las ingenió para transformarse y controlar el poder que los ayayín obtienen cuando se convierten en Ósaru, pero sin su lentitud y conservando su forma humana. ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres. Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!